El cruce sigue sin dar señal alguna de vida y se acerca de nuevo a los mínimos que realizara tras la bajada de tipos. Estaremos atentos ya que el abandono de los 1,29-17 no haría más que agravar su tendencia bajista del corto plazo. Esto propiciaría la continuación de la tendencia actual que bien se podría extender hasta el soporte de los 1,28. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza en el cruce mientras que se mantenga vigente la mala figura de finales de la semana pasada. Para anular esta figura deberíamos esperar a un cierre por encima de los 1,31-54, lo que por el momento está lejos de suceder.